Y yo soy el productor de varios de los proyectos que les vamos a platicar el día de hoy. El día de hoy, Ian, mejor conocido como Vampiro, nos va a platicar de todo lo nuevo que se viene después de 40 años de trayectoria. Y sin más preámbulo, con ustedes, Ian Jai, alias Vampiro. ¡Aplausos! No, qué chido. Muchas gracias. Te voy a platicar de varias cosas. Primero, siempre yo empiezo con este tipo de cosas, disculpándome por mi nivel español. Ya sé, después de mil años, yo debería hablar mejor. Pero me vas a entender. Ni acento ni modo. Es que te digo, no va a salir. Va a ser así siempre, entonces. Perdóname por eso. Ya estoy en un momento de mi vida muy especial porque ya estoy retirándome de la lucha libre mexicana. Todo este año ya estamos en una gira con la compañía AAA, visitando casi todos los lugares de México que podemos, con la intención de despedirme a mi manera. Físicamente, yo tengo una enfermedad que se me afecta muchísimo en mi cerebro y en mi cuerpo. Ya no tengo control de mis nervios y de mis músculos. Entonces, no camino bien mis manos, no sirve, me olvida todo siempre. Pero lo bonito de eso, bueno, todo el mundo dice que estás más loco que pensamos porque estás luchando. La razón es porque parte de esta gira de despedirme es, no quiero que vienes a verme luchar. Quiero que vienes a, me das la oportunidad de agradecerte por todo lo que tengo, ¿no? Porque gracias a México y a la afición de la lucha libre y al público en general, Vampiro existe. Lo acepté de gira por esta razón y la otra razón es porque yo estoy trabajando con mucha labor social a ayudar a la gente que están saliendo de los reclusorios, que están dejando la droga, que están dejando la vida de la pandilla. O sea, cosas, asuntos muy fuertes y yo quisiera ser un ejemplo. No importa mis condiciones, mi físico, mi mente, mi habilidad, yo soy responsable por el éxito como un ser humano, ¿no? Y como yo quisiera lograr muchísimo más en la vida, yo no voy a rendir o un poco de, o un pequeño enfermedad, de hecho que fui muy mal diagnosticado. Al principio pensaron en Alzheimer's, pero no es, es otra enfermedad, pero a todos modos. Que yo, que puedes lograr tus sueños. Por eso sigue luchando bajo estas circunstancias para mostrar un niño, una mujer, un hombre que está en mala posición en la vida, que sí se puede. Entonces, esa es parte de la magia de ser el vampiro. Pero no es un retiro, es una transición. De nuevo, por mi salud y mi edad, yo quiero regresar a mis raíces. Mis raíces es la cultura en la calle. Yo nací en la música de punk en los 70s, y el radio pirata era fundamental en mi vida. Los novelas en el radio, las historias, usando mi imaginación a través de las imágenes en las revistas, de los músicos, todo esto de ser, historias de los aliens, de los zombies, de los monstruos, todo eso en mis tiempos, como no hubo Netflix, ni mucho menos la internet, lo tenía que leer y usar tu imaginación. Entonces, para mí el radio era fundamental en toda mi vida. De hecho, mucho de lo que es el vampiro viene de las novelas en el radio. Novelas de los 50s y 60s, basado en vampirismo, monstruos y todo eso. Cuando decidí de transicionarme de el ring, el escenario, pues siempre tengo mil años tocando en diferentes bandas. No soy muy bueno músico, pero amo la música. Inicé un proyecto en el radio en Guadalajara, yo estaba en un programa en FM por un año, todos los días, cinco horas al día, exponiendo de música alternativa, ska, punk, reggae, hip hop, grupos de México que realmente, los jóvenes que no tienen una plataforma, yo sí estaba apoyando toda la cultura, no me importa el género, porque siento que si estoy en esta posición, gracias a esta música, a este ambiente, a esta cultura, es mi responsabilidad a utilizar que tengo para apoyar el arte. Y como no estaba vigilado en el radio, me dejaron con mis cosas especiales y la llave de la estación, vamos a decir, no tuvo límites, no estaba respetando la ley, no estaba poniendo comerciales, no estaba valiendo, porque para mí era más importante provocar polémica, algo polémico y mucha rebeldía, un espíritu de rock and roll para crear algo. Entonces, en toda esta trayectoria, me caí en la lucha libre como el vampiro canadiense. En mi mente, para ser el vampiro bien, yo tenía que ser un vampiro. Empecé a estudiar magia, meterme en diferentes sectas, cultos, en diferentes partes del mundo, estudiando magia en diferentes escuelas en Europa, cosas muy escondidas, muy, este, soy mazón, por curiosidad me llevo por este camino. Me metí en el programa Extra Normal en TV Esteca por muchos años. Mi pasión, lo que me mueve en el mundo es ocultismo, magia y el perro normal. Entonces, mi podcast, que es un enorme fenómeno, es un éxito, está en, junto a mi programa de radio, está en 97 países en el mundo. Es impresionante. Y todo es gracias a México y los mexicanos que nos apoyan. Entonces, mi podcast, ya está en un momento que podemos hacer algo único, como lo hice en la lucha libre. Ya vamos a empezar a mudar mi proyecto aquí en el DF, porque en el DF hay tanto magia aquí, hay tanto acceso a los artistas y personajes, pero la alma del DF es un regalo de Dios, y como mago, y como una persona que quiere hacer investigaciones y investigar realmente la cultura de la muerte, por decir, ¿no? Diferentes rituales, religiones, historias. Yo tengo como 35 años practicando, estudiando magia en un alto grado, y llega un momento que el vampiro, por el nombre, el personaje, realmente mis gustos personales son muy, muy distintos, muy, muy polémicos. Y yo quisiera dedicar más de mi tiempo, más de mi siguiente fase, mi podcast, lo que estoy haciendo en la música. Y, obviamente, una gran parte de eso es la extensión de mi podcast. Ya tengo dos shows que, gracias a Franco Escamilla, su gente me ayudó a formar. No es comedia, pero es un show, como comedia, la historia del vampiro. La misma gente que estaba produciendo el programa de Mike Tyson está ayudando a producir este programa, este proyecto. Tengo cinco fechas ya vendidas en este año. Tengo tres en Tijuana, uno en Cancún y uno en Monterrey, uno aquí en el DFC, sin seis. Y el otro programa en vivo es mi podcast en vivo. Nos vamos de Gida y en diferentes lugares yo voy a tener un invitado especial y vamos a hacer el podcast en vivo con el público. Entonces, de una manera que el vampiro, por fin, puedo... Por mí, en la lucha libre era imposible convivir con la gente. Hubo tanta emoción y tanta locura que no puedo ni tomar fotos. Y algo que me moleste, porque yo soy un aficionado también. Aquí, con este tipo de show, yo puedo tener contacto directo con la gente que está interesada en lo que estoy diciendo, ¿no? Y también, gracias a toda esta energía, el proyecto ya creció. Y ya tengo dos años trabajando con diferentes personas en el mundo de los cómics. Hay una serie de muñecos o figuras de vampiro. Ahí son cuatro nuevos, ya dos a la venta, pero ya están sobrevendidos, ya no hay más. De las etapas de mi vida, aquí en México, en Arena México, en Promostec, en AAA, por decir, ¿no? Con pelos de diferentes colores y con y sin tatuajes. Está muy chido porque va con esta parte de mi proyecto. Y le voy a presentar el video. Es un minuto, entonces, chécalo. Es un cómic. La persona que está escribiendo y la artista, la artista que viene de México y está trabajando directamente con DC Comics. No es una cosa chiquita. Acabamos de ir a Comic Con en San Diego representando este proyecto. Nos invitaron a Comic Con en Nueva York para lanzarlo nacional. Y dijeron que no puedo decir eso, pero le voy a decir que hay un interés muy, 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 muy. Para hacerlo en la televisión. Entonces, se llama el apocalipsis de Rockabilly de El Vampiro. Y es vampiro como Rockabilly, como un músico, no un luchador. Y está lleno de zombies, monstruos, viajes en el tiempo, historias reales. Porque es un vampiro que va volando en el tiempo, peleando con el mal de esta etapa. Y está muy cabrón, está muy chido. Chécalo y ahí seguimos, ¿no? ¿Qué puedes poner? Gracias.